Bueno, antes de empezar el vídeo quería hacer un pequeño inciso y decir que, bueno, muchas gracias a iCrox o como se pronuncie, lo tendréis escrito en la pantalla seguramente, en caso de que no lo ponga porque soy muy vago, es I-K-R-O-O-X, que me ha hecho el fondo actual de mis dos canales, el del segundo canal lo pondré más tarde, porque ahora mismo estoy, bueno, pues ocupado grabando esto y con otras cosas, así que, bueno, muchas gracias y empezamos con el vídeo. Hasta ahora. Hola a todos una vez más, aquí Aurumignis de nuevo y esta vez estamos en un mapa de aventura llamado Dejabu, The Reincarnation of Steve. ¿Qué quiere decir el nombre? Pues Dejabu ya sabemos todos lo que significa y la reencarnación de Steve, pues, pues, os lo imagináis, ¿no? Vamos a ver qué se cuece por aquí, joder, con las nubes, están aquí al lado y todo. ¡Wow! Joder, parece largo. Pues vamos a tener aventura para ratos, pero es un mapa de aventura y te dicen, según he leído antes en las normas, que juegue en fácil al menos, así que lo pongan fácil. A ver. ¡Ey, Steve! Soy yo, tu ángel guardián. ¿Qué coño? ¿En serio un ángel guardián? ¡Ah, vale! La calabaza, el cuerpo, las alas, el gorro y la ureola. ¡Ja! Bien. Bien. Estás en el espacio, en... ¿Cómo se diga? Para tal, tal, tal. Dirígete al salón al que vas a volver a vivir porque te reencarnas y bla, bla, bla. No sé. Ya sé que lo estoy traduciendo horriblemente, pero básicamente esta parte normalmente a mí me suele dar igual. Y si vuelves a venir aquí alguna vez, asegúrate de pulsar este botón. ¡Oh! Casi me olvido. No rompas cosas o dejes cosas atrás, debajo y presta atención a las señales. ¿Vale? Está, bueno, está seguro de que siempre habrá una buena persona ahí abajo. ¿Se supone que se baja por aquí o...? ¡Woo! No. O sí. ¿Qué? ¿Pero qué narices? ¿Cómo...? ¡Ah! Esto se escapa de mi mente. Bueno, vale. Vamos a seguir. ¡Closed on! Vale, vale. Steve es un trabajador normal en una... Es un trabajador normal en una oficina normal de una empresa financiera de estas extrañas. Y... Está... Se conforma con su trabajo, excepto por su jefe. El jefe, pues... Siempre hace planes extraños. Pero Steve no está preocupado. Solo está haciendo su trabajo. Genial. Puertas buqueadas debido a la 1.2. Que me encantan. ¡Oh! ¡Oh! Esqueletos ya. ¿En serio? ¿Ya esqueletos, tío? No sé de dónde habrá salido, pero no espero que esté ahí. Eh... Sé que es el... ¿Eh? Vale, perdón. Eh... Sé que es el fin del día, pero estamos hablando de algo realmente urgente. Joder. Nada. ¿Qué narices? ¿Por qué va tan lento ahora, tío? ¡Aaah! Lo odio. ¡Ey, Steve! ¿Has escuchado algo acerca de las nalgas? Todo junto. Tiene corbata y todo. Es el nuevo esquema del jefe. O eso pone, pero... Me la sopla. Eh... Eh... Es prácticamente robar. Eh... Todos nuestros compañeros de trabajo... Eh... Estarán jodidos. Me alegro por... Nadie. Bueno. Eh... No me dicen nada de qué tengo que hacer, así que voy a investigar. ¡Oh! Bonito ordenador. Sí, señor. ¡Ja, ja! ¿Es así en todo o...? Parece ser que sí. ¡Oh! Una antorcha. ¡Qué guay! Voy a ir por arriba. Anda, mira. Aquí tenemos un compañero con corbata. ¿Te gusta mi nueva corbata? ¡Lol! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Y aquí por qué está la silla movida? ¿Qué sentido tiene? ¿Y por qué oigo arañas? Bueno, da igual. Eh... Un par de nosotros vamos a salir después del trabajo. ¿Te apetece venir? Lo siento, tengo un deber que cumplir. En realidad no sé... No sé qué tengo que hacer. Pero bueno. Sillas movidas everywhere. A ver qué me dice esto. ¿Eh? Ah, realmente deseo que estos cubículos se hagan más grandes. Cubículos son estas cosas así, extrañas. ¿En serio voy a tener que ir mirando uno a uno? ¿O qué demonios? Eh... No sé. A ver. Va, son todo cotilleos. He escuchado que... He escuchado que Henry cambió su... Escritorio. Su fondo de escritorio. Hola, soy Henry. No creo que nos conozcamos. ¿Vale? Que nos conozcamos ahora mismo, se refiere. Que nos hayan presentado. Bueno, vale. Esto no sé si saltármelo todo porque... Son prácticamente chorradas. Me siento un poco azul. Quizás es por culpa de los lunes. ¿En serio, tío? Calabazas haciendo su trabajo diario. Vale, a ver. Este esquema... Las nalgas es... Malvado, ¿no? Algo así. No lo entiendo del todo. Porque soy retarded. ¿Cómo se llama? Ascensores. Con los números de los pisos y todo. ¿Qué dices? Espera, espérame, espérame. Que me esperes. Bueno, antes de nada vamos a ver qué hay por aquí. ¿Quieres alguna de las copias hechas? No, gracias. ¿Quater cooler? Ah, los dispensadores estos de agua. Eres un tipo que trabaja duro y demás. Chorradas. Bueno, a ver. Reciclaje. Basura. Detallazo, ¿eh? Solo que yo esto lo considero un water más que un... Sisma de reciclaje. Ahí no puedo entrar. Y eso supongo que es igual. Así que vámonos al ascensor. Corriendo a tutti velocity. Y sí, me lo acabo de inventar eso. Pero bueno. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Se puede salir de aquí? No. ¡Ey, Steve! Siempre he estado asustado de... De los elevators. De los ascensores, ¿no? ¡Oh, bien! Es una parte del trabajo. Y sale él. Y está ahí con corbata. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Qué cojón? ¡Ja, ja, ja! Una especie de déjà vu. Posiblemente... Hayas estado aquí tu vida anterior. Eso parece. Tus acciones ahora afectarán... A lo que ocurra cuando mueras. Asegúrate de que dejas... De que no dejas nada por lo que regresar. O en teoría eso es lo que pone. ¿En serio esto otra vez, tío? Acojonante. Me acaban de pegar el susto de mi maldita vida. Vale, a ver... Vamos a ver por aquí. A ver si hay algo realmente importante por esta zona ahora. O tenemos que volver a tirarnos por el... Anda, mire, se ha abierto esa puerta. Y hay esqueletos y arañas. No, gracias. Tu jefe está aquí dentro. ¿Vas a poner en peligro tu trabajo para enfrentarte a él? Pues parece que sí. Y no tiene nada que choricearle. Así que vamos a echar un ojo por aquí. A ver... Guau, qué guachi. Tiene un ordenador de última generación hecho de madera. Tiene que ir a tope de velocity. Bueno... No me... No me digas que mis prácticas de negocios son inmorales. Tu trabajo no es hacer decisiones. Es hacerme ganar dinero. El esquema a las nalgas no será terminado. O... No entiendo cómo se traduce exactamente. Pero no puedo decir lo mismo de ti. Sal de aquí ahora. John Johnson. Director de chorradas. John Johnson. Nombre original donde los haya. ¿Esto hace algo? ¿No? ¿Qué? No, vámonos de aquí. ¿En serio? ¿En serio? Me voy a dar una espada. Por el simple hecho de que... No tengo otra manera de deshacerme de ellos. Y ahora mismo no me han dado ni espada ni nada. Y a puños. Lo veo muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Vale, a ver. ¿Qué se supone más que tengo que hacer? Me estoy empezando a cabrear. Es que... Me voy a dejar la espada ya. Total. ¿Qué más da? ¿Esto va a ser lo mismo? Yo vi... Hostia. ¿Pero qué? En serio. Que me expliquen cómo hacen esto, tío. Es que... No, tío. No. No puede ser. ¿Eh? ¿Cómo? No. No lo entiendo. Vale. Steve estaba en el bosque de campamento cuando una horta de no muertos empezaron a salir del bosque. Se refugió en el sótano de una granja. Pero no puedes estar aquí para siempre. Bueno, no puedes estar aquí para siempre. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Oh, qué gran cantidad de nada iba a decir. Pero entonces vi la escalera. Oh. Otra gran cantidad de nada y se me mueve el ratón en direcciones aleatorias. ¿Y qué? ¿Qué dices, tío? Hasta nada más salir me acosan, tío. Es que esto no se puede. ¿Qué dices? ¿Adentro que me voy? Menos mal que estoy en normal. O digo, en easy. Llego a estar en normal y me muero, ¿sabes? Vale, y no me dan ni una espada ni nada. ¡Jerónimo! Toma paliza que te estoy dando. Eso. Abre la puerta para recibir de leches. Oh, bien. Puedo matar bichos con huesos. Genial. El sueño de todo aventurero. Y bueno, ya que estamos aquí encerrados, vamos a dejar aquí el vídeo por ahora. ¡Callaos! ¡Fuera! Fuera. Vale. Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo por ahora y volveremos en el próximo capítulo. Espero que os haya gustado lo poco que he hecho. A mí me está pareciendo un mapa genial. Aunque muy paranoico, la verdad. No sé. Así que, bueno, nos vemos en el próximo. Muchas gracias a todos. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Callaos, zombies! ¡Bis!